Hola, buenos días, aquí Cocina con Bélgica. Aquí yo voy a hacer una ensaladilla de repollo con zanahoria y me dije, ah, la voy a grabar porque yo no le he puesto mi canal. Entonces se lleva aquí un poco de repollo, dos zanahorias, un limón, casi una cebolla, sal, aceite verde, vinagre y mayonesa. Ya aplicaron materiales. Ya apliquемся. ¡Gracias! 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 En el que voy a yo la zanahoria le voy a dejar ahí un poco de vinagre, ¿no? Bueno, antes de rellenar la zanahoria voy a aplicar la cebolla para ponerla en su vinagrito ¡Gracias! 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 Ustedes saben, ¿verdad? Un poco pequeña Voy a poner un poco de sal a su gusto, ¿no? aceite verde vinagre aquí, ahora le voy a echar el limoncito para que se vaya cogiendo su sal y ahora continúo con la zanahoria cayendo la zanahoria y 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 a su gusto no la cantidad que a ustedes les guste le gusta mucha bayonesa bayonesa porque hay personas que lo hacen así también solo sin la bayonesa y 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 Ya está listo Una pequeña decoracioncita Ay no se vean tan chidas Aquí está Ensalada de repollo Con bayonesa y zanahoria Esto me quedó rico rico Queda de rica riqueta ensalada